Nosotros los barranquilleros, todos ustedes que nos escuchan y nos acompañan por medio de voces desde el rincón, todos a ustedes les mando un abrazo, con mucho amor, con mucha sinceridad, con toda la amistad que ustedes se merecen. Miles y miles que nos están viendo en directo. Y les digo que pensemos en nuestra América, el neoliberalismo no tiene más que hacer, el capitalismo globalizado se tiene que acabar. Ya llegó al máximo un grupito, el 1% dueño de todo y el 99% excluido y hambriento. No, no podemos continuar así. Y ahora, vengámonos a Colombia. Vengámonos a Colombia, mis queridos amigos. Porque ni Caracol, ni RCN, ni ningún periódico nos habla de lo que está pasando en el Cauca en este momento. En tres días, cuatro masacres, doce muertos de nuestros hermanos mayores, los indígenas, de los verdaderos dueños de nuestra tierra. Asesinados brutalmente. Y nadie dice nada. ¿Dónde está el pronunciamiento de Duque? ¿Dónde está el ministro de Defensa? Un idiota que no sabe dónde está parado. La ministra del Interior, otra idiota. Y en cuanto a eso, matan a nuestros hermanos mayores. Y nadie dice nada. Y las Fuerzas Armadas de Colombia se llevan la mayor parte de nuestro presupuesto. La educación no tiene presupuesto. La salud no tiene presupuesto. Pero la policía y el ejército y las FAC y la Armada tienen la mayoría del presupuesto. Y que están asiento para defender la vida de los colombianos. Y no estoy hablando mierda. Estoy diciendo la realidad. ¿Y cuántos líderes sociales han asesinado en el gobierno de Duque? ¿Cuántos? Más de 500 líderes en el gobierno de Duque. Basta que tú digas que la tierra era tuya y que te quitaron para que te maten. Basta que tú digas que no estás de acuerdo con Uribe Vélez para que te maten. Basta que tú digas que no estás de acuerdo con los impuestos que nos ponen todos los días para que te maten. Basta que tú digas que en Barranquilla es la única ciudad que tiene impuestos sobre el celular. Única ciudad. Y nosotros nos quedamos callados. La única ciudad de Colombia que tiene estampilla para esto, estampilla para aquello, estampilla para no sé qué más. Y los barranquilleros, callados. Que les quitan la casa porque no pagaron el predial. Y callados. Y callados. Y en tiempos de elecciones, comprando votos. Millones y millones y millones. Aprovechándose de la ignorancia y del hambre de los barranquilleros para mantenerse en el poder.